Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues ya está con nosotros mi querida Ivonne Melgar y vamos a hablar precisamente sobre el debate de la desperalización de la marihuana, en donde ya se subió incluso el Procurador General de la República, Murillo Karam, que dice que no debe de haber oasis de la marihuana, por decirlo de alguna forma. Santuario, que es lo mismo, ¿no? Santuario suena más fuerte. Y también, por supuesto, el gobernador del estado de Morelos, ¿no? Graco Ramírez, que se suma también a la postura del gobierno del Distrito Federal. ¿Qué, Ivonne? ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Efectivamente, Francisco, creo que es otro de los temas como reforma energética que hoy nos obligan a ser una sociedad madura, tolerante, muy informada y muy seria y atestiguar este debate sin prisas. Es un debate que ya llegó. Hay, yo diría, una oleada internacional a favor de esta tendencia de despenalizar la producción, la venta, el consumo por una tendencia médica en Estados Unidos. Uruguay podría ser la primera nación en el mundo y en América Latina en despenalizar su consumo. Estamos a unos días que el Senado pueda ratificar lo que ya la Cámara de Diputados avaló. Y, sin embargo, México tiene una circunstancia muy particular. Esa es la verdad, que nos hace muy difícil el debate. No somos Uruguay, efectivamente, no somos Estados Unidos. Hay que discutir qué tanta protección tienen nuestros jóvenes, qué tanta educación e información tienen para prevenir, para desinhibir el consumo que está a todas luces siendo un riesgo en la vida de los jóvenes. Y, sin embargo, aquí el asunto es, Francisco, y creo que es muy fuerte lo que ha ocurrido el día de ayer cuando el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dice que él va por la despenalización en su entidad. Él es un gobernador que enfrenta una situación difícil en ese estado. Se ha topado con pared. Quiso, en un principio, dar grandes golpes contra la violencia, contra la delincuencia organizada en esa entidad. No ha sido fácil y ha tenido que reconocer que se trata de un fenómeno con raíces muy, muy intrincadas. Yo te hago la primera pregunta. ¿Qué es lo que se quiere lograr despenalizando la marihuana? Esa sería, para mí, la pregunta fundamental. Mira, yo lo que advierto en quienes hablan a favor es que estarían diciendo que de esa manera se regula el mercado y se le quita la ilegalidad al crimen organizado. Es decir, lo que yo observo ahora, que un gobernador del tamaño de Graco Ramírez diga que esa es la vía para arreglar el problema, me da la impresión, Francisco, y eso es lo que estamos observando en los últimos días, que el tema se nos empata y se nos empalma con las dudas que tenemos de nuestro modelo de combate al crimen organizado. Pero aquí hay otra más. Simple y sencillamente quieren quitarle ese asunto al crimen organizado, no tanto por meterlos a la legalidad, sino de alguna forma por quitarles el poder financiero. Así es, el poder financiero, definitivamente. Yo creo que eso es finalmente, como tú lo estás diciendo, porque hay una falla, que no hay resultados en el modelo que tenemos de lucha en contra del crimen organizado. Ese es el punto. La pregunta es, o sea, quitándole ese poder financiero a los cárteles de la droga, ¿los vamos a desactivar? ¿Vamos a sacar a toda esa gente del crimen organizado? Esa para mí es la gran pregunta. Es la pregunta fundamental. Claro, es una gran pregunta y ahora sí que quién soy yo para responderla. Me imagino que estamos justo en el momento de poder escuchar todos los argumentos, las posiciones de la autoridad en salud, porque se habla de que lo más importante sería tener un enfoque en salud, en el combate al crimen organizado y también al consumo de drogas. Bueno, tenemos los centros de rehabilitación necesarios en este país, escuchamos historias dramáticas de familias, Francisco, que tienen que perder hasta sus casas su pequeño patrimonio para que los hijos entren en centros privados de rehabilitación porque los públicos no son suficientes o no son lo suficientemente adecuados para sacarlos de lo que significa un infierno para las familias que enfrentan este problema. Es decir, creo que es un debate que obliga a revisar cómo estamos no sólo en el plan de las leyes, sino en la atención, en la salud, en la impartición de justicia. Tenemos casos muy recientes de burreros involuntarios o voluntarios en este país. A mí me da miedo este escenario, el escenario en que legalicemos, después de legalizarlo primero, que vamos a tener que hacer una especie de disculpa colectiva con los muertos del crimen organizado, o sea, tanto con los muertos no considerados, los muertos, ¿cómo le decía Calderón? No, no era Calderón, el que lo tomó fue Fernando Gómez Mon, eran... Colaterales. Bajas colaterales. Las bajas colaterales, como también con los miembros de las Fuerzas Armadas que han muerto en este combate, o sea, me preocupa qué es lo que le vamos a decir a sus familias, y después de eso, el pensar y darnos cuenta que ya hoy en día todos estos cárteles de la droga están diversificados, ya son unas empresas transnacionales y que están diversificadas, y están diversificadas ya en el secuestro, en la extorsión, en el asalto, entre muchas otras actividades ilegales, y que desgraciadamente también han ido borrando poco a poco esa línea entre el bien y el mal, y han ido jalando a la mayor cantidad de población que pueden, ofreciéndoles dinero, el dinero que les niega las oportunidades del propio Estado. Me da mucho miedo toparnos con una gran pared en la cual nos demos cuenta que ya legalizamos a la marihuana, que quizá, no sé si se pudo dar un alza en el consumo o no, es un asunto que habría también que trabajar en una gran política pública para contener, pero que al final de cuentas vamos a andar marihuanos e igualmente violentos. Violentos, claro. El tema es crucial, y es crucial porque hay una tendencia internacional que tiene ya 18 entidades de la Unión Americana, de nuestro vecino país, del principal consumidor de drogas en el mundo, estableciendo que tiene usos medicinales, y dos entidades que dicen que es recreativa. Sí, claro. Y California en tres años va a decir, es recreativo y lo tenemos aquí, a dos pasos. Entonces no podemos negar ese impacto. Y por otro lado, Francisco, si el gobierno del presidente Enrique Peña dice que la gran diferencia hoy de su combate al crimen organizado es la coordinación de esfuerzos, quiero saber qué va a pasar si en el Distrito Federal avanza, como ya dijo el presidente de la Asamblea Legislativa Capitalina, que puede avanzar la ley de despenalización, qué va a pasar si avanza en el DF, si avanza en Morelos, una ley de esta naturaleza con la coordinación con la federación. Y finalmente, yo no sé si la postura de Murillo Karam es la postura del gobierno federal, porque entonces ahí hay un freno muy importante, o sea, ahí les está diciendo, yo no estoy de acuerdo en lo que ustedes están cocinando primero, y además eso nos llevaría a un debate jurídico, porque el quererlo legalizar sin tomar en cuenta la modificación de leyes federales, a mí en lo particular como abogado, lejos del furor marihuana que tienen muchos opinadores profesionales, de estos adivinos del pasado, lejos de ese furor, a mí me parece que no obstante la concurrencia de las leyes en materia de salud, que marcan obviamente que la marihuana es un cultivo, es una sustancia controlada, tendríamos que hablar también de una modificación al código penal, y habría que estar en coordinación con la federación, porque si no, creo que no se podría llegar a tener un éxito en esa legalización. Y hay una ley, hay una, perdón, hay una iniciativa de ley presentada por el diputado periodista Fernando Belausarán, y habrá un foro a finales de este año en San Lázaro sobre el tema, es decir, sigue la mata dando, sigue la mota dando. Sí, y Belausarán, bueno, gracias Ibon. A ti, a ti Francisco, muy buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.